Se ajustó bien la pechera y se colgó cinco granadas Agarró un cuerno y bazooka, carrileras y metrallas Todo vestido de prieto y en su macho se montaba Como soldados en guerra, todos listos pa'l combate Contegidos por el R, quince cuernos y blindaje Traen el virus en las balas y en la mirada el coraje Uno de ellos se miraba, relajado y bien mansito Siguiendo la caravana, desenvolviendo un gancito Pero a la hora del destripe, salió siendo el más maldito Llegaron arremangando, destrozando al enemigo Fueron fuertes explosiones y el rafagueado continuo Tronadero de granadas, pa' esos son bien efectivos Uno de ellos bien ondeado, les cortaba la cabeza Los destripaba en caliente, amastizaba bien su presa Con un mensaje en el pecho y al cuchillo se respeta Bien fietos chinos y ondeados acabaron esta vez Seguirán siendo efectivos, empeados del quinto mes El macho fieto y el chino, el virus atrax y manuel Con un hueso pariente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.